Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso Música 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 muy buenas tardes bienvenidos aquí hay comedios a m mil dos veinte donde estamos como todos los días haciendo para ustedes realidad dos mil dieciocho de dieciocho de diecinueve un día hoy con mucha actividad muchas noticias muchas cosas y ya esperando a ver qué sucede en el mundial y preocupándonos un montón porque yo te ya estoy relajado yo en base a todos los sufrimientos que hemos tenido con todo el proceso errático que tuvo la selección la verdad todo lo que venga de ahora en más es bienvenido así que es con ese nivel de optimismo estoy yo sé que inclusive que no gole y no no va a pasar eso y si pasa bueno será otro resabio de realidad y que finalmente se dirá tenían razón obviamente que tienen razón ustedes pero bueno lo que sí me pone contento es que yo escuché a griezmann y a dembélé cantando una cumbia local así que por lo menos empatía van a tener pero los muchachos lo amenazaron a caballero a la mujer y a las hijas de muerte por lo que le pasó en el mundial pero que les entra a la cabeza estos chicos de las barras bravas hay que colgarlos a todos de un árbol como si fueran adorno de arbolito de navidad es una buenas tardes es una triste realidad no la que no con el tema de la violencia que no no hay una decisión política de resolverlo como como las barras bravas tienen mucho tienen mucho vínculo con lo que es la política los políticos va a ser casi imposible que se pueda cortar y desgraciadamente seguimos viendo a pesar de que se dijo desde el gobierno que no se iban no no iban a salir de aquí los barra brava siguen paseándose por el mundial tranquilamente y no hay explicación la plata para ir al mundial yo creo que no sé dónde sacan la plata es manrique que siempre lo veo en autos lujosos con bebidas caras que suerte que diga la fórmula estás ahí manrique sí pero no tomo bebidas claras dos solamente tinto pero que alguien le avise que la afanaron el televisor por qué la mesita siempre con la mesita carones te dice una chicana carones siempre siempre chicaneando mal mal el chicanero viejo es malo viejo muy malo por eso quedó pelado porque se le de bronca se le cayeron todos los pelos por puro malo que no más bueno cómo andamos manrique mira este con cierto alivio porque digamos ya el odio hacia hacia el fracaso que tiene a hito para decir una palabra culta pero simplemente tengo esperanza de que se ha puesto duro el gobierno contra el sindicalismo y es como si le hubieran tocado la cola a los muchachos porque se pusieron más duro y dijeron que no lo van a poner en el fondo monetario si siguen jorobando y no nos da manas paritarias no o sea que se está poniendo digamos se pusieron los guantes están en el rincón y están poniendo la campana para empezar la pelea viste o sea que de alguna u otra manera se está movilizando así que bueno espero que la confrontación sea rápida porque ya no damos más y ahora con el fondo sustentación que se están robando de carbón y yo vamos a estar jodido porque nunca más la combinación dentro de poco no o sea el fondo sustentación este ahora lo están usando para para hacer plata e invertir en negocios para ellos son unas caraduras infernales no sé qué pensás no si la verdad que es una complicación extra la que la negación total de lo que pasa con el sindicalismo pero ojo al piojo ojo al piojo ayer estuvo con dante zika hoy a la mañana salió pedro cascales un amigo de la casa el vocero de la came estuvo con dante zika y con otros funcionarios más del gobierno en la came la confederación argentina de mediana empresa la cámara argentina de mediana empresa y a quien no sabés qué contentos que estaban los muchachos de la no sé por qué propusieron líneas de crédito blandas propusieron fomento para las pymes y dijo macri que buscaba la reactivación del mercado interno entonces una de dos o ya el nivel de caradurismo llegó a un extremo o alguien le dijo maestro vamos por acá que se viene la noche El Frigerio es uno de ellos. El Frigerio le dijo, bueno, el 25 no alcanza, pero por lo menos, digamos, es una propuesta más decente que seguir con ese 15 mentiroso, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora dicen, vos sabés, toda la gente habla mucho, pero la gente del interior está muy enojada, muy enojada porque he escuchado a diputados y me han mandado e-mails y que en la provincia la plata no llega. Y dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Un viejo dicho. Esto es porque la manipulación de las comunicaciones desde el poder y sus comunicadores pagos no llega a la oportunidad. Solo nos enteramos de cómo está el país y sus habitantes a través de los medios independientes o las redes, ya que eso oculta la gravedad de lo que acontece en la provincia. Salvo las rojas entre dirigentes, Urtubey, etcétera, etcétera, que lo que están tratando es ver si juntan figuritas para el 2019, pero la gente está en el oro y peor en provincia que en el capital, ¿no? Tratando de llegar al 2019 estos muchachos políticos con algún arreglo que les sume decisiones para sus expectativas políticas. Me entero por una denuncia de una diputada tucumana que en el recinto de la Cámara le imputaba al representatito del gobierno, el amigo Peña, que hacía cuatro meses que no le mandaban las partidas para las meriendas de las escuelas, que es parte de un compromiso social que tenía el gobierno con las provincias. Y que además, además de no mandarle la plata en tiempo y forma, por niño, en edad escolar, para desayuno y almuerzo y merienda, le asignaban 11 pesos por chico en total diario. Ese dinero es lo que le dan propina a los funcionarios del PRO cuando van a tomar un cafecito. Y esto es otra muestra de quienes nos están gobernando, gente desaprensiva, que no quiere a sus trabajadores y atiende solo la problemática de las finanzas y de sus aliados. Yo no sé, a veces me hace incomprensible ver tanta necedad, tanta insuficiencia, tanta mentira, ¿no? Además, que ahora se suma a la justicia el acuerdo con el Fondo Monetario que les permitirá gobernar conjuntamente los destinos de nuestra economía con sus asesores, que ya los mandaron hace rato a estar en Grecia y en Serbia, y así les va, ¿no? Entonces, que junto con la plata, vienen estos señores a decir a estos negritos sudacas, cómo deben gastar el préstamo que nos dan. O sea, cada vez hay menos dignidad en nuestro país. Yo no sé por cuánto tiempo vamos a esperar para reaccionar como corresponde, ¿no? Hay mucha falta de conciencia colectiva de vivir en un lugar donde les pertenece, que es el país argentino. Porque no reacciona la gente, salvo el paro general, que está coordinado por gente organizada como el sindicalismo, el resto no reacciona. Vos lo escuchás en los reportajes cuando hay un paro así o cuando hay una situación así, que van a trabajar resignados y dicen, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Viajaremos como pueda, yo tengo que seguir trabajando. O sea, agachan la cabeza y no se animan a enfrentar la realidad por miedo a perder lo poco que ganan. O sea que están siendo destruidos su moral de combate, de defensa de sus intereses personales, porque tienen miedo de que vaya peor. O sea, están logrando ablandar aún más la conciencia racional que hemos supido tener. Así que, bueno, no sé, estoy muy preocupado por eso. Más preocupado, no por lo que hace el gobierno, porque sabía que eran directamente gorilas, y no esperaba otra cosa de eso. Pero sí preocupado por la falta de reacción popular, ¿no? Que le están tocando el traste con las dos manos y no reacciona, ¿no? Bueno, otro tema que tiene que ver también con lo mismo, pero en provincia la cosa se ve más clara todavía, que unos periodistas amigos míos de la época de resistencia a nuestra política que viven en Chubut, además de traicionar el mandato del exgobernador Dan Neves, el gobernador actual ya negocia con las multinacionales canadienses, anglo-británicas, la explotación de las reservas de subsuelos chubutenses, que tienen un suelo muy rico en plata, mineral de plata y otros minerales, que también enriquecen el suelo de la provincia, impulsado desde el gobierno macrista y que forma parte de la garantía que le solicita el fondo voluntario. Hay que solicitar a decir, muchachos, si quieren el préstamo a las empresas que les mandamos, que se queden con la plata. O sea que esto es cada vez peor, ¿no? Ante el requerimiento de paritarios docentes de la misma provincia, porque también están en la zona de los docentes chubutenses, la policía reprimió con gases y detenciones, cuya respuesta gremial será un paro general de actividades de los docentes a nivel nacional, y alega al gobierno provincial que la represión provino de una provocación docente, ya que el gremio había rodeado a la casa de gobierno con amenazas y disturbios. Yo no sé cómo un insulto puede destruir la seguridad de una provincia, ¿no? Pero bueno, así que lo reprimieron porque le hicieron malas palabras al gobierno. Esto se... Sí, Manrique, se viralizaron las fotos de la gente, de los docentes, la verdad, tremendo, los hicieron pelota, ¿eh? Los acribillaron a balazo de goma. Sí, es terrible, es terrible. Es muy terrible, la verdad que todo bien, pero me parece que... Bueno, en realidad todo bien, no, todo mal. No te escucho. Todo mal, todo mal. Está muy mal ese nivel de represión y ese nivel de violencia. No podés llenarlos de tiro como si fuera una palangana viejo, cualquier cosa. Además, aparte de esto, me entero también, ¿no? Que en Corrientes ocurrió prácticamente lo mismo, ¿no? Pero con más violencia que en otros lados. En vez de escuchar los reclamos justos de los trabajadores docentes ante el desmedido aumento del costo de vida, salen con palos a resolver la problemática económica de la familia trabajadora. Las AGT ya avisó. Si no cambian el modelo económico, impedirán el acuerdo con el Fondo Monetario. Y cuando los sindicalistas, por más que hay de todos en la viña del señor, ¿no? Hay corruptos y cagones también en el sindicalismo. Pero hay muchos muchachos que todavía tienen memoria de cómo se ir al frente, ¿no? Yo creo que si se emperran el gobierno en no hacer caso y peña en defender lo indefendible, insultando y agrediendo, yo creo que va a haber una confrontación directa y bueno, vamos a ver quién es quién. Ellos tienen todos los fierros, pero nosotros tenemos la gente. Así que otra vez, otra pelea insensata, producto de, digamos, la inmoralidad política de este gobierno, de la inmoralidad, de la fuerza de represión, de la inmoralidad, de la inmoralidad, de la inmoralidad y la falta de respeto al pueblo argentino. Que los votó, no para que hagan esas macanas, sino para que gobiernen en serio. Porque mintieron, dijeron que iban a hacer otra cosa. Hicieron lo mismo que Menem en su momento, que dijo, si yo le digo lo que voy a hacer, no me votan. Esto hicieron lo mismo. Sí, a mí me agarra un ataque de impotencia, porque al leer bien la realidad, producto de la experiencia de 50 años de comunicaciones, la impotencia que te da no poder aprobar algo más, hacer algo más, te vas a sentir muy mal, ¿no? Totalmente. Y más o menos le pasa eso a la gente que tiene el nivel de conciencia y quiere su patria, te vas a sentir muy mal ante la impotencia de no poder transformar una realidad teniendo razón, porque si no tenés razón y es parcial la cosa, cometerás. Pero cuando vos tenés razón y ves que los demás se hacen los tontos, se hacen los estúpidos, entonces eso te da mucha bronca. Totalmente. Y por más que se presiona lo del Fondo Monetario, ya está. Está hecho el préstamo, está hecho todo. Se cayó ayer la bolsa 8.9 y el dólar hoy se fue a 28.70 y se espera que llegue a 30. Así que estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Bueno, Manrique, la verdad que te agradezco mucho por, como siempre, tu mirada apocalípticamente realista, porque es apocalíptica pero es realista también. Y hoy vamos a tocar dos temas, como para que después te quedes ahí enganchado en la radio. Ahora vamos a charlar con Quique un poquito de lo que nos está dejando el mundial más raro que vi en mi vida. Y después vamos a charlar con Vero de algo muy importante, que hoy se cumplen 15 años de gobierno de Putin, y las características de la economía rusa. Así que quédate por ahí enganchado, que ya seguimos con más temas para el día. Muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ese es el mundial más raro de la historia, Quique. Más allá de que Zampalovic ya... El miércoles ya dijiste que Zampalovic. Se dan resultados extraños. Qué raro. Muy raro. Qué raro. Que Corea le gane 2 a 0 a Alemania es una cosa de locos. Y que le gane bien. Y que le gane bien. Esa es la maldición de los campeones, ¿no? Desde el 98. Así dice. No, pero dos errores garrafales. El segundo gol de Corea. Y pero ya el segundo estaba entregado a Alemania. El arquero se fue a cabecear en un córner. Y no volvió. Imperdonable. Y le tiraron el pelotazo y el otro salió corriendo y llegó solo al arco. Imaginate para uno ganar. Podía haber entrado con pelota y todo si querías. Imaginate para una estructura tan aceitada como la alemana. Que el pueblo alemán si hay algo que es muy prolijo. Todo tiene que estar en su lugar. Y como era este equipo que ganó el Mundial anterior en Brasil. Le metió 7 goles en el mismísimo Maracaná a Brasil. Que no es cosa de todos los días. Y hoy queda eliminado de una manera increíble frente a un adversario como Corea. Que aplicó lo que tiene. Que es su velocidad. Que ojo porque. Y encontró dos errores propios. Sí, dos errores propios. Porque el primer gol le hizo un pase a un jugador que estaba en el salio y un alemán. Y lo habilitó. Y lo habilitó, claro. Pero él jugaba a Alemania. Yo no lo veo como un error. Lo veo más como una desesperación alemana. Porque estaba muy tranquilo ese alemán. Pero tengamos en cuenta que cómo han crecido. Si bien no han tenido resultados los equipos asiáticos y africanos en este Mundial. Sí. Y tengamos en cuenta que en el próximo Mundial va a haber 48 equipos. Con lo cual se va a incrementar. ¿Ya en 2022? Sí. Opa. Mirá. ¿Va a durar más? Son 16 grupos de 3, ¿no? Se va a durar como dos meses. 16 grupos de 3 van a ser. Y además tengamos en cuenta que no se va a jugar en esta época del año. Sino que se va a jugar en noviembre. Con el calor de... Con el calor de... Bueno, mejor. Un poquito más calorcito. Pero esto evidentemente... Uno repasa ahora los cuartos de final. Y dice... Bueno, no estamos tan mal. Entonces, otra vez viene el realismo mágico al que apela el hincha argentino para ilusionarse con la posibilidad de llegar a la final. Y yo no creo que esté mal eso. No. Porque de verdad, Argentina había hecho una fase previa en el Mundial 86 muy mala, inclusive en las eliminatorias. Y cuando llegó y tuvo la chance de jugar la fase de grupos y luego ir avanzando en el campeonato, tuvo un excelente torneo y terminó ganándolo. Dice, ¿por qué no repetir? La diferencia era que aquel equipo jugaba muy bien de verdad. De verdad. Estuvo 4 años Bilardo para preparar un equipo que jugaba muy bien de verdad. Y quizás después del Brasil del 70, que para mí fue el mejor equipo de la historia de los mundiales. Después viene sin duda el equipo de Argentina. Che, y el del 82, el del Brasil del 82, decían que en la lucha que estábamos charlando con Chini. Sí, era muy bueno. Ah, muy bueno. Con Zico, ¿no? Sí, Zico, Sócrates, Falcao. Bueno, era un equipo extraordinario. Lo único malo que tenía era Valdir Pérez, que era pésimo como arquero. Y ahí está la historia, ¿no? Porque un equipo oportunista, como Italia, le gana 3-2 a un equipo que basaba todo su fútbol justamente en las individualidades. Ese equipo era una extraordinaria. Pero, ¿qué pasó? Había un jugador en ese equipo italiano que jugaba en función de equipo, pero hacía pesar su individualidad, que era Paolo Rossi, que fue el goleador. Era un jugador extraordinario, Paolo Rossi, un goleador extraordinario. ¿Qué le ganaron la semifinal a Brasil? ¿La semifinal le ganó a Brasil, Italia? No, 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 en ese momento no se jugaba en esta estructura. Se jugaba este mundial con dos grupos, clasificaban los mejores, eran dos grupos de tres equipos. Los dos primeros llegaban a semifinal y final. ¿Esa era la estructura del mundial antes? Antiguamente, inclusive Argentina lo ganó así. Y hace poco me enteré también que en el 78, si empatábamos contra Holanda, íbamos a jugar un partido el otro día. ¿No había penales? No, no, no había penales. ¿Cuándo se implementa eso? No, eso después, posterior, porque justamente no había. Inclusive en la historia de los mundiales hay, por ejemplo, en el 34 que gana Italia, tiene que jugar con España un desempate porque en la instancia creo que era de cuarto de final. ¿En el 34? ¿En el 33 no fue un mundial de Uruguay acá? No, 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 en el 34 fue en Italia. Bueno, en ese mundial Italia juega con España, empatan el partido que deben jugar y tienen que hacerse otro partido al otro día justamente para desempatar lo que termina ganándolo Italia que posteriormente en aquella Italia gobernada por Benito Mussolini y el fascismo terminó ganando el campeonato. Y en aquel momento el propio Mussolini lo citó al técnico que se llamaba Victorio Pozo a su despacho. Qué cagazo, ¿no? Y sí, y le dijo, y lo conminó a que tenían que venir los jugadores a estar con, bueno, en el mismo momento el luche. Bueno, el técnico le dijo que no era conveniente que los jugadores iban a venir pero que él no. Y eso despertó la ira de Mussolini que le dijo lisa y llanamente que Dios lo ayude si usted no llega a ganar el campeonato. Con esa presión... Qué ultimátum, ¿eh? Bueno, había cuatro jugadores argentinos en ese equipo incluyéndolo a Luis Monti, el doble ancho que fue jugador de San Lorenzo. ¿Nacionalizados italianos? Claro, y que había sido, en aquella época se podía, y que había sido protagonista de la final del 30 con Argentina. Y también estaba el Mumo Orsi que supo jugar independiente. Bueno, esa es su historia. No nos vamos a ir también. Ya estaba la doble nacionalidad. Exactamente. Si vos eras hijo de italianos o nieto de italianos, podías ser ciudadano italiano. Bueno, por lo tanto, con la doble nacionalidad podía jugar. Sibori no jugó en la selección de Italia, pero tenía la doble nacionalidad. No, no, sí, sí, jugó en el Mundial del 62. Lo mismo que Di Stéfano en ese campeonato para España. En el 62 jugó para España. Hablando de España, para vos, Quique, ¿es una llave más fácil de los papeles o va a ser más peleada? No, no, yo creo que no hay ninguna. Y te digo más, porque ustedes se van a poner en contacto. ¿España contra quién va? Yo le voy a decir con Rusia. Rusia y juega contra el ganador de Croacia contra... Cundinamarca. Cundinamarca. Yo le voy a decir algo. En estas instancias ya no cuenta lo que venís jugando. O sea, tenemos que dejar de lado el rendimiento y si no, tomemos como ejemplo lo que yo señalaba de Argentina 86. Entonces ahí yo creo que ahí sí crece la chance argentina en función de tal vez que ese día los jugadores se levanten... Inspirados. Inspirados, exactamente. Primero que Messi se levanta inspirado. No, inspirados. Y quizá los franceses no tanto. Entonces ahora estamos 50 y 50, ya no estamos 70-30 a favor de ellos. Y pensando en otro resultado, ni nada. No, no, no. 90 minutos... Ahora suelta y verdad. Si vos vas a jugar, y yo creo que lo más lógico, lo que yo haría, si fuera Sampaoli, o por lo menos... ¿Cómo así? Si fuera los jugadores. O el director técnico. Samparano. Si fuera Macherano. Si fuera Macherano. Si fuera Macherano, exacto. Bueno, yo apostaría a ir a un partido largo. 120. Con 120 minutos y después a los penales. Y ahí vamos... A Mani, que sea grande. A jugar al cero. Y entonces vamos a recurrir a lo que pasó en Italia 90, donde el equipo tenía una estructura, no jugaba bien porque jugaba muy mal ese equipo, realmente jugaba muy mal, pero tenía una estructura, tenía una estructura, tenía una idea, lo plasmaba. Hubo muchos errores de parte de Vilargo en cuanto a la conformación del plantel, pero tenía una estructura, y ese equipo apelaba partidos largos. Claro. Y después tenía en las manos, descansaba en las manos de Golcochea. Pero tenía un estado físico. Sí, sí, sí. Tenía un estado físico extraordinario. Para jugar todo esto. Y en ese Mundial, en ese Mundial, creo que fue clave un jugador que Vilargo lo tenía como un jugador fetiche, que era Ricardo Justi. En ese Mundial, Ricardo Justi era un jugador... ¿Qué posición? Claro. Bueno, Ricardo Justi jugaba en Independiente Volante por la derecha. Ustedes no se van a acordar, pero en aquel momento, antiguamente, el volante por la derecha era un poco el equilibrio de la mitad de la cancha. Vos tenías el volante por la derecha, que sabía jugar, pero sabía marcar... Era el mediocampista que hacía las veces de win. Exacto. O sea, se mataba... No era creativo del todo, pero tenía manejo de pelota. Tenías el 5, que era el jugador combativo, y el 10 era el jugador del... En ese Mundial, en los dos Mundiales, Vilargo lo transformó completamente a Justi, al punto de ser tácticamente un jugador... Yo no entiendo por qué Justi no llegó a ser entrenador, porque dentro de la cancha ejecutaba perfectamente lo que se le pedía. Y Justi jugó con un lírico como Pastoriza y fue figura, y jugó con un técnico más tacticista como Bilardo, y fue figura. Con lo cual, si vos convencés al jugador, y por eso yo digo, y me aparto de esta situación en este momento de Argentina, yo digo que siempre el jugador tiene que responder a lo que quiere el entrenador. Siempre. Siempre. Porque es la única manera de obtener el objetivo. En un estado anárquico como tiene hoy Argentina, casi es imposible pensar que se puede tener éxito. Pero recurrimos otra vez a aquello del realismo mágico, la frase de Dante Panseri, el fútbol dinámica del impensado, y ahí... Las oraciones, que el Papa nos dio una manita. Claro, exacto. También, porque la gente apela a eso también. Le mandamos un saludo grande a una amiga de la casa también, Julieta Jacobo, la psicóloga deportiva, que hoy salió de vuelta en el programa del Mundo Fútbol, de Radio El Mundo, con... Viene ahí, con la droga y Zafarian. Con la droga y Zafarian. Con la droga y Zafarian, y en la entrevista que ella nos pasó y me dijo, bueno, uno todavía la vamos a llamar de vuelta, porque la llamaron antes del partido contra la Nigeria, la llamaron después del partido contra la Nigeria. Según mi prima, la selección encontró un liderazgo y desplazó a un líder negativo. A ver, ¿quién desplazó? Desplazó a Sampaoli como líder negativo, que para ella sigue siendo un líder muy negativo. Y asumió Messi. Macherano. 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 ¿Cómo dice Keke? Sí, Macherano ordena... Entre Macherano y Messi. Y el que habla es Messi. Sí, Messi es el lenguaraz. Pero fue muy fuerte la imagen de Messi en el túnel. Una imagen que no se vio nunca. Alegando al equipo. Con un director técnico. Peor fue lo que bien señalaba Diego el otro día cuando le pregunta si lo podía poner al Kun. Eso ya es el acabose. Ya no tiene espacio. Ya no hay carpa. Ya no tiene espacio para moverse en la selección. Lo único que le queda es cerrar este proceso e irse. Porque no tiene esa otra forma. Pero además lo peor es cuando el otro día estaba hablando en la conferencia de prensa y uno de los colegas le pregunta y define el triunfo argentino como el logro del autoconvencimiento de la convicción de los jugadores. Es una cosa insólita. Una zaraza hermosa. Muy insólito. Con lo cual demuestra que no tiene absolutamente la más mínima idea. Bueno, pero contra Ecuador. Al mejor estilo de Fidel Pinto. Hice una zanata. Claro, pero contra Ecuador también tiró algo así de con paciencia. Porque con Pásic y la ciencia tiraron. Se armó una palabra. Tiene esa historia de tratar de, al igual que lo hace Bielsa. Lo que pasa es que Bielsa le sale. No, pero Bielsa tiene convicciones. A mí no me gusta Bielsa. Pero Bielsa respeta sus convicciones. No trata de imitir a nadie. Él es Bielsa. Y por lo tanto aplica lo que él entiende que es el fútbol. Quizás equivocado de mi punto de vista. Ahora, yo no dejo de respetarlo a Bielsa. Dijo algo también San Pablo muy importante. Con respecto a la tensión que se vivía desde la hinchada y desde la gente del pueblo argentino hacia la selección. Dijo que el pueblo argentino es un sujeto muy sujetado. Claro. Sí, y porque si estuviera suelto, por ahí se lastima. Pero además, fíjense qué mal que usa el idioma. Qué poco claro que tiene las ideas de lo que quiere expresar. Sí. Es una persona confundida. Es una persona completamente confundida. Y eso después se traslada a la cancha. Porque si analizamos lo que pasó el otro día con Nijerio en el primer tiempo, donde consiguió cierto funcionamiento, eso sí es responsabilidad de los cuadros. No del entrenador, que nunca consiguió ese funcionamiento que tiene el equipo en el primer tiempo, durante toda la era en la que él es el entrenador. El segundo tiempo se desordena, ¿por qué? Porque hay una gran fragilidad desde el punto de vista anímico del equipo. Cualquier cuestión adversa que se presenta en el partido. Los golpea. Claro, los golpea anímicamente. Entonces el equipo se desordena. Y otra vez vuelven a la historia de pretender, cada uno salvarse. Si no hay una unión, si no hay un convencimiento en cuanto a lo que los jugadores quieren, ya dejemos de lado el entrenador. Porque ahora es el grupo de jugadores lo que está plasmando en la cancha la idea futbolística y táctica. Si no hay un convencimiento, se deshace eso. Como un algodón ese que comíamos cuando era chico, algodón de azúcar, bueno, se deshace. O sea, es un equipo que se deshace ante cualquier dificultad anímica. Sí, sí, muy frágil. En una circunstancia del partido. Yo creo, insisto, porque uno no es que va a cambiar el discurso. A mí San Pauli no me gusta, no me va a gustar. No me gusta lo que hicieron los jugadores, lo voy a decir siempre. Me parece que esta actitud que tuvieron de asumir el poder no pasó absolutamente nunca. Ni cuando en Alemania 74 estaba el equipo con tres entrenadores. Cada uno emitía una opinión y era lo contrario de lo que decía el otro. Este era un caos realmente, pero ni en ese mundial se llegó a lo que se llegó en este. Pero, pero, también hay que señalarlo, que más allá de todo eso, son 90 minutos. E insisto, yo apuesto a un partido largo de Argentina. Bien, tengo... Sí. No, no, no. Digo, apuesto a un partido largo y a tratar de llegar a la definición por penales. Y ahí, porque, ¿sabés cuál es el tema? Ojo que los penales... No, está bien, es una lotería. Es una lotería. ¿Tenemos para patear penales estos muchachos? No sé, me parece que si no practican vamos a estar mal. Pero digo... Messi por ahí patea otra masita, ¿viste? Apostando al partido largo, apostando al partido largo, digo, se fortalece. Hay uno de los puntos que tienen los jugadores argentinos es ese. A medida que pase el tiempo y Francia no pueda resolver el partido, es cuando crece anímicamente el jugador argentino. Bien. ¿Vos querés que sea un laboratorio este partido contra Francia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tené en cuenta que hay que tapar a Griezmann... Unos delanteros muy peligrosos. Claro, en Bappé tenés que tapar a un volante creativo como Pogba, que es un jugador extraordinario. En Bappé, en Belé y Griezmann, un incidente bastante rápido. Si el nigeriano le ganaba las espaldas a Macherano, lo que pueden hacer es... Claro. Hay que bloquearlo en la mitad. Claro, no, no. Pero vos tenés que hacer un equipo más corto. Para que eso no te pase, vos no tenés que regalar la espalda a la mitad de la cancha, que es lo que hizo, y bien lo señala Diego, que es lo que hizo Argentina el otro día. Entonces, Nigeria, con un recurso muy sencillo... O sea, le tenemos que jugar como Islandia, no jugar nosotros. Claro, exactamente. Un equipo muy corto, con dos líneas de cuatro, si vos querés un Messi suelto y uno de punta. Yo no apostaría por Higuaín porque no es el jugador, claro. Me parece que es un partido para el Kun. El Kun está bien, es rápido, además es rápido. Me parece que es un partido para el Kun. Y después apostar al partido largo, ¿no? O ponerlo a pavón, como un nueve falso. Es decir, vamos al ejemplo claro que yo cito. Si un jugador se tiene que tirar al piso para demorar, para hacer tiempo, lo tiene que hacer. No importa, en este partido no importa la estética del juego, lo que importa es el objetivo. Totalmente. Me preocupa la defensa que hace mucha agua, nos tiramos todo atrás y estos penetran. Claro, exacto. Y ahí va a estar el medio campo. No son como los nigerianos que no penetran. Trenaron un poco, me imagino. Dos temas. Uno, las amarillas. Y segundo, Enzo Pérez, que hoy entrenó diferenciado. ¿Qué hará? Bueno, yo no estoy de acuerdo con que el técnico piense, o los jugadores piensen, en poner a Viglia. Me parece que no le hace bien. A mí me parece que es el partido para los Chelsos. Es el momento de los Chelsos. Pero bueno, esto lo definen los... ¿Y Di María? No, no, no. Para mí claramente tiene que jugar Pavón. Tiene que jugar Pavón en función de ser el volante por la derecha que no tiene Argentina. Yo creo que Argentina tiene que jugar con cuatro en la mitad de la cancha, uno tiene que ser Pavón por la derecha porque es el jugador que rompe. Y además si Argentina va a pensar el partido de contraataque, me parecería muy inteligente que Pavón esté dentro de la cancha y no Di María que no está respondiendo. Perfecto. Está mal. Bueno, Quique, gracias por el análisis y la verdad que, bueno, a cruzar los dedos, a cruzar los huevos, a cruzar todo. Y que no le saquen amarilla ni a Messi, ni a Macherano, ni a Mercado, ni a Otamendi porque se pierde en cuarto. Estamos al horno. Bueno, ahí viene Vero Iesu, así que antes le vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos con Más Realidad 2018. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. A auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Bueno, muy buenas tardes para Verónica Ieso, nuestra doctora de cabecera de que nos va a desanar en la parte económica en un día que ayer se cayó la bolsa, el dólar se disparó y está todo. Cuando aumentó el costo país, se fue por las nubes. El país emergente está a 2 metros bajo el agua. Yo creo que hoy verón nos va a traer, primero, ¿qué haces, Verón? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Saludo a la audiencia, saludo a ustedes, obviamente, ya se me adelantó. No voy a hablar de esos temas porque hay economistas que han desarrollado, creo que tenemos un exceso de economía, ¿no? Sí, totalmente. Últimamente. Estamos muy bien. Vamos a hablar de un aspecto económico, pero como estamos en época de mundial, y este mundial donde es que se está celebrando, se está celebrando en Rusia. En Rusia. Entonces dije, ¿por qué no hablar de otro aspecto? Y que encima se cumplen 15 años de la presidencia de Vladimir Putin. Exactamente. Muy bien. ¿Viste? Que coinciden... ¿Qué confianza tenés que lo llamás en seudónimo, en diminutivo? En Vladimir. Vlad. En Vlad. Así que... ¿Qué sabemos por qué razón él tiene tanta confianza con Vladimir Putin? Y para mí... Eso estimemos las relaciones externas. De aparte, eso no hablemos. De acá, del colega, ¿no? No, hay algo que a mí me pasa con Rusia puntualmente, que es que yo considero que el modelo ruso, y yo creo que ahí me vas a dar la segunda voz, el modelo ruso es algo que es muy parecido a la estructura interna que tenía la Unión Soviética, pero desde el capitalismo. Hicieron algo de planificación económica muy fuerte. No sé vos qué opinás al respecto. Sí, bueno, ahora vamos a ver por qué, de todas maneras, Rusia pasó a ser una economía de mercado, ha sido reconocida como tal, ¿no? Pasando de lo que era una economía más planificada, y qué beneficios trajo aparejado esta cuestión, ¿no? Bueno, si no circuncribimos a Rusia y las relaciones con la Argentina, que es particularmente el tema que nos interesa desarrollar hoy, como les decía, otro aspecto fuera de lo que es el mundial. Estamos viendo Rusia desde lo deportivo, desde lo turístico, desde lo artístico, que tiene cosas interesantísimas, y bueno, ¿por qué no hablar de la potencialidad con la República Argentina, no? Que sin duda es importante intensificar y hasta necesario. Es posible, necesario, y creo que es altamente factible, si interactúa no sólo el gobierno de ambos países, sino fundamentalmente el sector privado. No se va a complicar con los muchachos del fondo, que no van a querer que negociemos con Rusia. Pero, a ver, ustedes recuerdan, el año pasado nosotros tuvimos la intervención de un especialista en relaciones internacionales, que es el doctor Bota, y entonces él decía, ¿no? Porque creo que a raíz de una pregunta que vos le formulaste en este sentido, en el sentido de, yo puedo negociar con Estados Unidos, puedo negociar con Rusia, puedo negociar con China, yo creo que podemos negociar con todos. No, si queremos podemos negociar con todos. Podemos negociar con todos, o sea, porque hay un multipoder hoy en la tierra, ¿no? Pero cuando estás súper endeudado con un grupo como el Fondo Monetario Internacional, que lo manejan Estados Unidos y Gran Bretaña, se te va a hacer complicado para el gobierno. Claro, sí, pero como yo también decía antes, ojo porque acá estamos insistiendo en la iniciativa de los privados. Claro, por otro lado. Y en este momento, ¿cuáles son las relaciones que hay entre Argentina y Argentina? Bueno, si quieren, nos remontamos de tiempo, ¿cómo fueron estas relaciones? Se remonta al 1885. ¿Fueron interrupciones de relación? Sí, en una oportunidad que fue entre 1918 y 1946 a causa de la tendencia internacional de no reconocer el gobierno soviético. ¿Mirá? ¿30 años? Exactamente. También guerras en el medio. Exactamente, tenemos que ubicarnos en el contexto bélico de esa época. Si vamos a lo que es el periodo más reciente, hay una iniciativa interesante, y esto fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, entre 2007 y 2015, obviamente, porque los dos países tuvieron una estrecha relación. Y esto se manifiesta con dos hechos que se verificaron en ese periodo. Tal es así que en marzo de 2009, los gobiernos firmaron un acuerdo que suprimía la necesidad de visado para viajes turísticos para los ciudadanos de ambos países. Y por otro lado, concierne en materia económica, en mayo de 2011, Argentina reconoció que Rusia es una economía de mercado, lo que veníamos diciendo, y firmó una suerte de memorando de entendimiento en materia de inversiones. Y ustedes dirán, y a pesar de lo que se logró en el gobierno anterior, ¿qué pasa con este? Bueno, obviamente, de acuerdo a lo que se manifiesta el presidente Macri, tendría intenciones de renegociar estos acuerdos, no solo por cuestiones estratégicas, sino también para incorporar mayores intereses del sector privado, porque acá está el Handicap, creo yo también, ¿no? Más allá de que ambos países tienen cuestiones que resolver internamente y dar un marco jurídico que facilite. Pero acá el problema es el sector privado, y recordarás, Juan Pablo, que esto inclusive lo confirmaba el mismo doctor Bota, que tiene una gran presencia dentro de lo que es las relaciones Argentina y Rusia. Ahora, nosotros tenemos muchas relaciones con China gracias a la familia Macri, o mejor dicho, a su papá. ¿Cómo se lleva China y Rusia en estos momentos? Y en estos momentos, bueno, a ver, son socios comerciales. Entonces, ahí puede llegar al lado de China. Vamos bien, vamos bien. Tendría que mandarlo Macri al padre de vuelta para allá. Pero, no, piensen ustedes que... Y que no vuelva. Con las manos vacías. Bueno, hay que ver en qué condiciones se encuentran también, ¿no? Pero, bueno. Pienso ustedes que hemos tenido un resultado favorable en 2017, porque el comercio con Rusia creció, comercio con Rusia-Argentina, obviamente, me refiero, en un 15%, Argentina es el origen de solo el 2,4% de las importaciones agroalimentarias rusas y se ubica en el puesto número 12 de los que más venden a Rusia, ¿no? Bueno, cercano. Bien. No, no está mal. No está mal. Obviamente, hay que seguir intensificándolo. ¿Por qué? Porque Argentina sí puede ser un mayor proveedor de Rusia, sobre todo en el sector alimentario, como las carnes procesadas, también en los vinos, en los derivados de frutas. Confían en nosotros, porque ya les hemos hecho muchas trastadas. Hubo un momento en la época de Lanuce, que exportamos vino común. Yo espero que la nueva generación no lo recuerde. Y lo que mandaron los muchachos de acá no era el mismo que le habían mostrado a los compradores, por lo tanto no los compraron más vino. Una picada al sector privado, que bueno. No son tan rencorbados. Y lo que pusieron con unos zapatos que mandaron a España. El público se renueva. Una cosa fue lo que le mostró y otra lo que le mandaron. He dicho, carbón y basta, carbón y saquen esa bufa. No me incentiva al sector privado, no hable de cuestiones negativas. Acá usted es un analista de posibles relaciones. No me venga con efemérides, que usted es un excelente historiador, pero me está arruinando el desarrollo. Porque yo sí quiero hacer un desarrollo optimista. Totalmente. Bueno, como le decía también, ¿y qué puede importar Argentina desde Rusia? Argentina puede importar tecnología, sobre todo en actividades como la energética, en combustibles y en petróleo. Pero, ojo que Rusia no es importante para la Argentina solo en lo que se refiere a las relaciones bilaterales, algo que ustedes habían puntualizado, ¿no? Sino también en la relación multilateral. ¿Por qué? Rusia es miembro del G20. Claro. Por eso decíamos en un comienzo que esta asociación estratégica Argentina-Rusia no solo es posible, sino también necesaria, puesto que Rusia es un Estado que interconecta y lidera también su grupo económico, que es la Unión Económica Euroasiática, con Bielorrusia, Kazakistán y Armenia. Es una puerta de entrada. Y esto es de 2015. Por eso es importante Rusia como un foco central para después desplegarse. Tiene su propio Mercosur, digamos. Exactamente, muy bien. Porque con dichos miembros, como decía, con Bielorrusia, con Kazakistán y Armenia, Rusia comparte una política comercial y agrícola y desde entonces, o sea, desde que se conformó este grupo económico, Rusia aplica el arancel exterior común de esta Unión Económica Euroasiática. Y los Estados miembros pueden aplicar también medidas no arancelarias comunes a las importaciones. O sea, recuerden, ¿no? Las arancelarias son estos porcentajes que se aplican a determinados productos y, en cambio, las medidas no arancelarias, que por otro lado, son las que más crecieron en el mundo. O sea, crecen más las medidas no arancelarias que las arancelarias. ¿Cuál es la diferencia? A ver, una medida arancelaria es un porcentaje que se aplica a un determinado producto cuando el mismo se importa en un determinado país. La no arancelaria, que nosotros estamos bastante familiarizados o hemos estado, son, por ejemplo, las prohibiciones a importar determinados productos. La restricción cuantitativa. Claro, perfecto. O sea, hasta tanto no. Las licencias automáticas, hemos tenido que dejarlo. Los procedimientos de autorización, que puede ser más o menos lentos. Entonces, esto es... En realidad, en el mundo hoy día se incrementan más este tipo de medidas no arancelarias que los aranceles mismos. Claro, más el proteccionismo. En esto donde hay mayor dificultades, ¿no? Está creciendo el proteccionismo, digamos. Pero bueno, Argentina es un país beneficiario de un acceso preferencial a esta Unión Euroasiática, también junto a otros 102 países en desarrollo. Por otro lado, Rusia es, desde 2012, miembro de la Organización Mundial de Comercio. ¿Recién de 2012? ¿Recién de 2012? Exactamente. Pero bueno, desde cuando... Lo que decíamos... O sea, cuando pasé a ser una... O reconocida como una economía de mercado, ¿no? Porque antes, en cambio, era una economía de planificación centralizada. Claro. Pero que tiene hoy Rusia, tiene un programa estatal de desarrollo agrícola. Es lo que te decía, para mí, hay una trampita ahí. Claro, porque a través de la sustitución de las importaciones, o sea, una cuestión que nosotros conocemos bastante en Argentina, y el autoabastecimiento. Claro. Y este tipo de política agrícola es la que comparte con estos miembros de la Unión Euroasiática. Es una unión capitalista soviética, vamos a decirlo. A mí me parece, no sé, yo sé que vos por ahí me vas a retar porque... Ha cambiado, China también se ha convertido al capitalismo. Sí, pero el capitalismo de Rusia está totalmente planificado, regulado. Está regulado en este aspecto agrícola, sí. De hecho, es el quinto productor mundial de trigo, y es el primero o segundo intercalando con Estados Unidos, según el año exportador de trigo, y el quinto exportador de maíz del mundo. O sea... No jodas. Tuvo, ¿no?, sus efectos favorables. Y bueno, no olvidemos que es un mercado muy importante porque estamos hablando de 144 millones de personas, es el noveno país más poblado del mundo, abarca una superficie, tal vez no es extensa de la Tierra, con 17 millones de kilómetros cuadrados, 6 veces el tamaño de la Argentina. ¿6 veces la Argentina? Y la novena economía mundial, para que sepan, ¿no? Y eso que han perdido. Brasil es el octavo... Sí, igual sigue siendo menos denso que Argentina. Tiene menor densidad de población que Argentina. Sí, en consideración a su tamaño, sí. ¿Verdad? Pero bueno, tenemos también tantos espacios donde sería prácticamente posible. Claro, montaña con frío, con hielo, con piedra. Claro, demasiado hostil. Las piedras se comen las piedras. Anda a plantar algo, ¿no? Y bueno, también es el segundo productor de petróleo, gas y el cuarto en electricidad. O sea, obviamente también es importante en este sentido. Y provee el gas a Europa. Y provee el gas a Europa. O sea que por como viene la mano... Si le cortan la llave a Europa, se quedan sin gas. Conocía bastante bien esta relación entre Italia y Rusia en este sentido, que le provee el gas, ¿no? Claro, o sea, como viene la mano hay... La relación carnal de Berlusconi con Putin. Hay Putin para rato, ¿no? Entonces, si están tan bien... Yo no me aventuro a decirlo, pero... No sé, los rusos... Tiene una buena aprobación, ¿no? Ahí en Rusia. Creo que 80%, es casi un líder. Bueno, digamos que el consenso lo mantiene. Sí, sí. El consenso lo mantiene. Mientras no aparezca un liderazgo fuerte que le pueda hacer competencia, se va a mantener. A ver, acá estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la parte comercial-económica. Yo no me estoy metiendo en otras... No, en la política, no. Ni en la política ni en la cuestión relacionada con los derechos, que seguramente son muy interesantes. ¿A qué le podemos vender nosotros si ellos además son un gran país agrícola? Sí, pero bueno, más que nada el tema agroindustrial. Pero ¿a quién le compra fundamentalmente? O ¿a quién le compra Rusia fundamentalmente? A Bielorrusia, Brasil y a China. Y esto representa el 27% de las compras agroindustriales. A Brasil. Pero estuve leyendo un informe del INAI, ¿no? Porque bueno, sí, el sector agroindustrial es el más fuerte para poder venderle, en nuestro caso. Y lo que pude observar, hablando de ventajas comparativas reveladas en este sector, que han hecho una serie de top de productos con potencial para Argentina y que representan cerca del 70% de la oferta exportable de nuestro país por un valor medido en 25.000 millones de dólares. Y bueno, los productores de estos productos, valga la redundancia, tomen nota. Claro, no. Atención, muchachos. No sé si usted produce algo con su familia. Yo produzco... Por ahí le paso el listado. O le paso directamente el informe del INAI. Muchas gracias. ¿Les puedo vender videos? A ver en qué nos podemos meter. Claro. Acá, camarones y langostinos congelados. Sí. Tortas y demás residuos sólidos de aceite de soja. Pero para eso nos tenemos que poner a producir aceite de soja que acá no nos deja. O pedazos de radio... Entonces estamos hablando, ojo, de esta potencialidad y ya le dije también cuánto representaban mil millones de... O sea, 25.000 millones de dólares. A nosotros nos falta valor agregado. Tenemos que producir, no lo en bruto, todo lo que producimos de la agricultura, sino manufacturado. Y bastante amplio porque tenemos, bueno, como dijimos, los residuos de aceite de soja, los portos de soja, biodiesel y sus mezclas... Por favor, a biodiesel hay que empezar a vender allá porque si no ahora con Estados Unidos bloqueando a lo... Bueno, ya dijo, por eso mismo, ya lo dijo también Juan Pablo, los camarones y los langostinos congelados. Es un mercado muy interesante, pero bueno, lamentablemente lo tienen pocos acá también, ¿no? Los tiene una especie de monopolio oligopolio. El vino. Pero tenemos que ampliar la producción porque es muy baja la producción de vino argentino. Chile que tiene vino... Para vender a gran escala, sí. Chile vende más vino que nosotros. Porque también China es un gran mercado para vender vino. Claro, totalmente. Y Chile es una franjita. China es un gran mercado para vender vino. Bueno, después tenemos el tema de la carne. Epa. Ustedes saben que la carne que hay que exportarla es de huesada. Sí. O sea, la carne de bovino. Pero también hígados de bovinos comestibles y congelados se ubican en este top. En este top 15, ¿no? De productos. Y esto yo ya lo había leído en otras oportunidades que se insistía en la producción de leche y nata en polvo. Mirá. Esto también. Los maníes preparados o conservados. Bueno, a eso tenemos una gran planta acá que hace eso. No, en Córdoba. Córdoba, sí. Córdoba, sí. Pero como tenemos que intensificar para hacer... Que pertenece a aceitera general de esas. Hacen hasta manteca de maní y la exportan para Estados Unidos. Ese polo aceitero que está el más importante del mundo, que está ahí en la hidrovía, en Rosario. Sí, es muy importante. Después tenemos el tema de las peras frescas, que es un producto que se exporta también tanto en la Argentina. La malta de cebada, los porotos comunes y también preparaciones para alimentación animal. Estos son los productos que han sido relevados, que pueden ser muy interesantes para ubicar dentro de lo que es el mercado russo. Genial, Vero. Nos quedan dos minutos. ¿Cuál es tu conclusión con respecto a qué deberíamos hacer para con Rusia y con Rusia en los próximos años? ¿Qué nos haría bien como país? Yo, como les decía, es muy importante intensificar esta relación con Rusia, porque intensificar esta relación con Rusia también significa intensificarlo con el resto de los países... Euroasiáticos. Euroasiáticos. O sea, hay cuestiones estratégicas, pero también es necesario incorporar mayores intereses en el sector privado. Está bastante dormido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Hay que incentivar a las empresas a que vayan a negociar con Rusia? A que negocien, a que haya un ida y vuelta. O sea, intensificar las relaciones no es tratar de meter un producto en un determinado país. No es simplemente eso. Sino también, obviamente, trabajar de lo que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Y así vas intensificando el tema de los productos. Pero bueno, todo suma. ¿Qué productos que se venden mucho habría que invertir en el sector privado acá para producir y exportar más? Sí, y que haya un interés en esta ida y vuelta de los sectores privados, ya sea en Argentina como en el sector privado ruso. Excelente. Y que Cancillería haga su trabajo con las relaciones comerciales. Las relaciones comerciales y no, y también la ayuda a la promoción, a estas visitas, a la participación de los foros, a la participación de la feria. Por ejemplo, se hace una muy interesante en octubre en Moscú. Es decir, esto también que ayude a las misiones comerciales. Pero bueno, también se necesitan muchas otras cosas. Excelente. Pero bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy completo el informe sobre Rusia. Rusia presente, ¿no? Rusia presente también desde este aspecto. Totalmente. Hay que aprender Rusia. Después no, hay que aprender Rusia para la parte mundial. Claro. Rusia para todo eso. Yo no voy a estar hablando del mundial. Lo único que sé decir es pasiva. Mire, yo no sé nada de fútbol, pero a un país que le temo es a Bélgica. Sí. A Bélgica. Y yo no sabía que Messi había dicho que era candidato. Eh, es candidato. Bueno, antes que nos vamos. Nos vamos. Hoy es un día muy importante. Es el Día de la Diversidad. Así que... Sexual. De la Diversidad Sexual. Está instalado como el Día de la Diversidad. Así que un saludo muy fuerte a todos aquellos grupos que luchan por reconocimiento de sus derechos y que muchas veces todavía se lo sigue bastardeando, se lo sigue insultando, se lo sigue discriminando. Para que eso pase cada vez menos si algún día desaparezca. Que aceptemos que no importa quién te guste, sino lo que importa es que seas buena persona. A concientizarlo. A concientizarlo. Así que bueno, ¿no? Vamos, Carbone. Nos vamos. Le dejo un feliz cumpleaños a un querido amigo que cumple hoy 79 años. El Tata Cedrón que se tuvo que ir lamentablemente al exilio cuando el golpe militar. Y nos vamos. Volvemos mañana. Los dejamos en compañía del programa que viene de Estras Nuestro, donde están los amigos que nos van a hablar de lo que sucede con la nuestra colectividad. Ahorita. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Música Música